En este rápido vídeo tutorial simplemente te quiero enseñar cómo tú puedes resetear tus tarjetas para que tengan como amnesia y empieces de cero, así que empezarán todas como si fueran nuevas. Mi nombre es Víctor Alonso y estáis en Victólogo. Una vez que nosotros ya estamos en Anki, entonces lo único que tenemos que hacer es darle aquí, a donde pone explorar y elegir las tarjetas, o por ejemplo, un truco que creo que ya sabréis, por si acaso lo digo, que quiero, que yo quiero que todas estas tarjetas de zoología, teoría, que son casi 600, todas estén como nuevas, pues bien, lo que nosotros podemos hacer es clicar en zoología, teoría, darle a explorar, como quiero que todas las de este mazo estén entonces como nuevas, como que no las he visto en mi vida y no he tocado ni modificado el intervalo, ya que estoy en este mazo y quiero todas las tarjetas, voy a pulsar CTRL A, voy a darle a clic derecho o puedo ir a donde pone aquí tarjetas y le voy a dar a donde pone FORGET, le voy a dar a FORGET y ya está, todas las tarjetas, como hemos visto, han pasado a nuevas. Las casi 600 que teníamos, tanto en review como nuevas, ahora están todas en nuevas. Entonces, todas las tarjetas ahora están en nuevas. Y ya estaría, evidentemente, una persona normal y que yo también suelo ser bastante normal, tendría a lo mejor, yo que sé, 30 tarjetas para estudiar las nuevas, entonces se me ha de estudiarme todas de golpe, porque si somos sinceros, yo no me voy a estudiar 578 tarjetas seguidas, pero hombre, si me las das así de 30 en 30, pues yo creo que mucho mejor. Espero que esta rápida videolección te haya servido y te voy a decir que por acá puedes ver la siguiente lección y por acá te podrás suscribir, hagas lo que hagas, hazlo, dale a like y bueno, si quieres te suscribes, pero con que le des a like me conformo. Nos vemos en la próxima lección.